hola amigas y amigos bienvenidos a tus derechos humanos en cinco minutos me llega esta denuncia guillermo gonzález y dervis rodríguez controlador aéreo en maiquetía y su supervisor han estado presos primero en boleita y ahora en el rodeo según entiendo durante 17 meses esperando la apertura de juicio como dice guillermo gonzález me convirtieron en preso político porque su delito fue sencillamente denunciar ante sus superiores que unas personas querían hacer uso de unos aviones sin reportar sin reportarlos sin cumplir con los pasos que están establecidos para tal evento quiénes eran estos señores me pregunto yo que terminaron presos los que formularon esta denuncia según se señala un militar que está entre sus superiores wilfredo gil acusó de inmediato a guillermo gonzález y me imagino que a dervis rodríguez también ante la deje sin por lo que él consideró una actitud antirevolucionaria vaya usted a saber qué es lo que piensa este militar que es una actitud revolucionaria para quienes durante toda nuestra vida hicimos luchas sociales luchas populares vamos a decir luchas revolucionarias entre comillas yo no estoy muy de acuerdo con la revolución más de acuerdo con la reforma pero caramba que será lo que cree él que es una actitud antirevolucionaria para someter a estos dos ciudadanos a esta circunstancia tan lamentable aparentemente guillermo gonzález cometió el de el gran delito de publicar 15 tweets que se tienen allí en el tribunal como supuesta prueba en los que él señalaba de modo crítico el bajo sueldo que recibían los controladores aéreos y además parece que le tomó fotos a un avión con ayuda humanitaria bueno esto bastó para que en vez me imagino yo como habría sido quizás lo natural si hubiese producido una sanción administrativa dentro del propio trabajo debes debe haber seguramente en los protocolos algún tipo de falta que pueda ser que haya cometido pero en vez de someterlo a 17 meses de prisión sin juicio pues se pudo haber apelado a este tipo de sanción pero no se le acusó ante la deje sin y ante los tribunales por revelación de información confidencial terrorismo sabrán estos señores la gravedad de lo que significa una acusación de terrorismo asociación para delinquir y imagínense ustedes instigación al odio en este país donde Diosdado cabello tiene un programa todos los miércoles en la en el que instiga al odio contra buena parte del país y contra buena parte de la dirigencia política opositora por eso me dirijo desde esta tribuna al alto gobierno y al fiscal general a quienes pondré en auto de esta denuncia y ojalá yo confío en que las voluntades democráticas que sé que también existen dentro del gobierno actúen en consecuencia para hacer justicia con este joven venezolano es un muchacho venezolano que no merece haber estado 17 meses preso sin juicio por unas faltas que habrá cometido si acaso es que fueron faltas en su trabajo como controlador aéreo en maiquetía bueno amigas y amigos los espero mañana en otro de sus espacios tus derechos humanos en cinco minutos